Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quisiera perder tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera perder tu corazón Otra vez te voy a seguir, no hay herido que se haga así que te llegues Las líneas de estampones, te vas, no te pedí, no te suave, no te prometí Que me sirve una solución, que yo la busco Si hay un cielo para alcanzar, yo te beso Puedo ante el cielo Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quisiera perder tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quisiera perder tu corazón Perdóname, solo quisiera perder tu corazón Perdóname, solo quisiera perder tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Y dime la verdad, si fui yo que fallé Y dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quisiera, perdóname, solo quisiera perder tu corazón